Muy buenas cazalogro, cazatrofeo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver Aguason P3 de Sun Time U. Muchísimas gracias por facilitarme un código. Lo único que hay que hacer es pasarse ciertos niveles con todas las monedas, que no me salía el nombre en español. Y lo que tenemos que hacer, yo os he dejado todo el camino completo. Son 69 niveles los que tenemos que pasarnos, ¿vale? Yo os he dejado todos los niveles con todas las monedas. Bueno, vosotros hacedlo al 100% si queréis o haced simplemente los niveles que son para conseguir los trofeos al 100%, ¿vale? Os dejo vuestra lección. Un platino, en este caso creo que no estará mismo para Xbox, ¿vale? Pero si no, sería pues un 1000G también. En una hora y media, dos horas, dependiendo un poco de vuestra habilidad, ¿vale? Es un juego relativamente complicadillo, no es fácil, pero bueno, a base de repetir niveles se puede conseguir. Yo os voy a dejar aquí, como os he dicho, el juego completo y también, pues bueno, alguna que otra muerte se me colará, ya que voy súper rápido y súper high y al final hay niveles que he muerto 80 y pico de veces por el ansia viva. Así que tened paciencia. Si veis que no os pasáis un nivel, no hay problema. Iros, cambiad a otro juego, iros a hacer otra cosa y luego cuando volváis va a ser mucho más fácil. Así que espero que os guste. Si os gusta, darle a like, compartir, suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.